No habían pasado ni 24 horas de haber sido ratificado Nayib Bukele como candidato presidencial de Ghana cuando Arena nuevamente había echado a andar a toda su maquinaria de sova levas y redecía de corrupción bajera para que se inventaran un nuevo chanchullo con tal de sacar a como de lugar a Nayib de la contienda Menos mal que es Nayib el que quiere el poder a toda costa ¡Págame usted el favor! Menos mal que Bukele es el que perdió el norte de su ideología Si Arena y FMLN y todos los demás, sus ideologías son pura pantalla Ahí tenemos la prueba de que llevan un mes sin elegir a los nuevos magistrados de la sala y se van de vacaciones sin hacerlo los irresponsables pasándose la ley por el arco del triunfo nuevamente y viendo de qué manera mueven las piezas para elegir a sus compadres ¡Arena y FMLN! Ustedes nunca han sido de derecha, de izquierda, de arriba, abajo Ustedes solo son para adentro, ola de buitres Hemos comprobado en estos 30 años que trabajar a favor del país no es cuestión de ideologías es cuestión de vocación, compromiso social y de no robarse lo que no es suyo Y como el plan de bloqueo a Bukele había fracasado y como a Calleja le prometieron cuando le ofrecieron su candidatura presidencial que Bukele no participaría, que no se preocupara que los disques debates con Javier Simán serían puro trámite que él ya tenía segura su silla que solo iba a tener que andar abrazando viejitas y pregonando por todos los cantones del país su nueva pajística perdón, su nueva visión de país con el que pretende construir el mejor gobierno del mundo mundial Menos mal que Bukele es el populista y el que se cree el mesías A Calleja tampoco le contaron que los universitarios al verlo no solamente se iban a quedar chiflando y aplaudiendo sino que lo iban a cuestionar porque los millennials usan la tutumusta iban a desenmascararlo como el político de plástico que es como le pasó en la UTEC donde quedó en evidencia que su nueva visión de país son solo letras muertas que nadie les cree A Calleja tampoco le contaron que Bukele no se dejaría amedrentar y que no le dejaría el camino libre que tendría que debatir de verdad y que tenía que enfrentarlo no solamente en Twitter sino que también cara a cara En el momento que Calleja se enteró que Nayib sí correría por la presidencia definitivamente se fue en vano se fue en chuco y en lugar de felicitarlo y darle la bienvenida a la contienda como el demócrata que dice ser y como lo hizo con Hugo Martínez puso de ipso facto nuevamente a trabajar a su achichincle por excelencia el excelentísimo fiscal Douglas Meléndez quien mandó a citar a través de la fiscalía electoral al diputado Juan Carlos Mendoza quien era la fórmula presidencial de Will Salgado para que testificara sobre la denuncia que interpuso Will un día antes de las internas de gana por el presunto fraude electoral de Bukele que nivel de prontitud y competencia para resolver los delitos de este país francamente Douglas Meléndez habiendo tanto feminicidio diario en impunidad tanto delito de enriquecimiento ilícito de los diputables sin resolver el circo de fune que ya se nos olvidó tanta violencia, extorsión, asesinato usted sigue enfocando todos sus oficios en obedecer a arena y bloquear con una nueva estupidez a Bukele Pollo Crudo se sigue prestando a este juego politiquero sucio cuando el país está patas arriba ¡Hágame usted el favor! la fiscalía nuevamente al servicio de los fascistas areneros usando todos los recursos en cuentos y piricuetos y en delitos exprés sin patas ni cabeza hasta el ministro de defensa Munguía Payés le mandó a decir al fiscal que deje de prestarse a la inmundicia política y que se ponga a trabajar en lo suyo señor fiscal pedimos nosotros a todas las instituciones y en este caso a la fiscalía que actúe con imparcialidad que no se decante y no se deje influenciar por poderes fácticos o políticos y en la medida de lo posible que se mantenga fuera de estos procesos electorales a menos que sea absolutamente necesario y que las cosas sean tan evidentes pero que no se preste al juego político ¿Cómo te quedó el ojo? Por suerte Will Salgado y el diputado Mendoza que ya están dando luces que usan a Tuto Musta retiraron la denuncia de la fiscalía por no sentirse ofendidos y reiteraron su apoyo a la candidatura presidencial de Bukele en Ghana hasta la gente ya se hartó de tanta babosada que están haciendo con tal de salirse con la suya y salir bloqueando a Bukele como de lugar para poder cumplirle la promesa a Carlitos de que la presidencia ya la tenía segura y que no tenía que enfrentarse a Nayib le queremos pedir a todos los encargados de impartir justicia a todos los responsables desgraciadamente de nuestro sistema democrático y electoral que se dejen de cosas y que respeten las reglas del juego que los dejen enfrentarse en las urnas ya están decididos los candidatos dejen de seguir viendo chanchullos donde no los hay ya la regaron ya su plan fracasó enfrenten al toro por los cuernos y no comprando voluntades cobardes Bukele ya es candidato a la presidencia a Carlitos Calleja ¡Felicitalo! ¡Dale la bienvenida! ¡Sea un digno competidor! ¡Y no solo un palabrero de retórica barata y poses acartonadas! ¡Queremos debate! ¡Queremos enfrentamiento! ¡Queremos ver quién realmente es el más apto! ¡Queremos una contienda limpia, seria, democrática! ¡Abierta a la opinión ciudadana! ¡Y que se dejen ya de pleitos de mercado comprando voluntades! ¡El pueblo no es tonto! ¡El pueblo ya vivó! ¡El pueblo ya usa la tutumusta y se da cuenta de sus artimañas! ¡Obviamente le tenés miedo a Nayib, porque si no, ¿por qué bloquearlo tanto? ¡Sos como aquel matón del colegio que le tenía miedo al nerd de la clase, pero como no tenía manera de ganarle por la vía de la inteligencia, te ibas por la vía de los golpes y de la violencia, ¡como todo inútil cobarde! ¡Los queremos ver enfrentados de verdad para ver de qué cuero salen más correas! ¡Dejen que el pueblo sea quien juzgue, quien tiene propuestas y quien no! ¡Quién es llamarada de tusa y quien realmente tiene una sed insaciable de poder! ¡¿Quiénes son los que tienen miedo de que les quiten todos sus privilegios?! ¡Compitan de manera seria, valiente! ¡Demuestran que tienen el carácter de ser un presidente! ¡Dejen de pedirle a su papi que elimine a todo adversario y a todo partido para ganar por default y sin trabas! ¡Queremos verlos cara a cara! ¡Queremos que nos convenzan de cómo van a cambiar el terrible estado de este país! ¡Estoy casi seguro que es casi imposible de que Carlos Calleja acepte enfrentarse a Nayib en un debate! ¡Pero Carlitos, con eso votarías muchos de los prejuicios que tiene la gente! ¿Qué piensas que solo sos un hijo de papi esperando que se le ponga la banda presidencial? ¡Y no vayan a decir que no se puede debatir todavía porque dizque no estamos en campaña! ¡Tumblimbli! ¡Si Arena ha venido haciendo campaña todo el año! ¡Y el TSE no dice nada! ¡Todos esos dizques de debate fueron campaña! ¡Todas las giras que anda haciendo ya Carlitos Calleja por el país abrazando viejitas, prometiéndolas una y mil maravillas! ¡Apareciendo todos los días en primera plana en la prensa gráfica y el diario de hoy es campaña, es proselitismo! ¡Hágame usted el favor! Esperamos mucho de ustedes señores En uno de ustedes recaerá la responsabilidad suprema de manejar este país De darle un nuevo rumbo Un llamado a Arena para que ya se deje de patrañas y sean serios Estamos hablando de millones de personas de un país que anhela ser reconstruido ¡Agárrense los que ya saben y compitan con honor! Para terminar, los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral Se fueron de vacaciones Sin inscribir nuevas ideas Y eliminando a toda costa la posibilidad de que sea una coalición en las próximas elecciones Y el que no quiera ver que este retraso también es un bloqueo ¡Ucen a tu tomista menos pensantes! El analista de Agoberto Gutiérrez acotó que nuevas ideas no había negociado nada con gana Y que Nayib se había cambiado de partido La misión de Nuevas Ideas y sus dirigentes de llegar a la presidencia Nayib Es participar con él Para que Nayib construya junto a ellos un buen gobierno Para que en las elecciones legislativas de 2021 La asamblea se llene de caras renovadas de gente de Nuevas Ideas Y si Nayib entrega los cimientos de un buen país En 2024, si Dios lo permite Tengamos a un presidente del partido político Nuevas Ideas Pero eso solo depende del trabajo en equipo Aquí no tienen que haber divisiones De los únicos que tenemos que estar divididos Es de los corruptos de siempre Hasta aquí con esta edición de Nueva Generación Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita de notificaciones Sígueme en mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Recuerda que puedes colaborar a este canal con un dólar en adelante En la plataforma de apoyo a los creadores de contenido en YouTube www.patreon.com Soy JoséYoutuber Soy José Valladares y nos vemos en otra edición De Nueva Generación ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!